y qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a un capítulo de pláticas y pues bueno me toca hablar de un tema pues un poco sensible un poco bueno algo que ya se ha vuelto una normalidad aunque no sea algo normal así de raro es lo cual es la cuarentena la pandemia y pues bueno yo sé que el virus se generó en 2019 en el mes de diciembre si no me equivoco pero aquí en méxico pues somos descuidados y nos dio igual así que de forma oficial nuestra cuarentena comenzó si no me equivoco creo que el 15 12 de marzo algo así aproximadamente y pues bueno entonces ya se cumplieron dos años desde que pues desde que sucedió todo eso no de que de que quédate en casa de que quizás se cancelaron las clases se cancelaron muchas actividades como los gimnasios se cerraron centros deportivos no podías ir a ningún lado los negocios tuvieron que cerrar de forma forzosa apareció un apocalipsis en esas épocas y pues bueno ya han pasado dos años desde eso y pues si se han cambiado muchas las cosas o bueno al menos en mi caso pues sí sí he sentido mucho la diferencia por ejemplo me acuerdo que que cuando comenzó la cuarentena pues yo yo venía de una vida bien mega mega apurada donde me despertaba a las 6 de la mañana y me dormía hasta la 1 2 2 de la madrugada porque tenía muchísimas cosas que hacer la universidad y el servicio social me estaban me estaban acabando no entonces de pronto quitarme toda esa rutina y prácticamente no hacer nada pues para mí fue bastante bastante abrumador y pues ya por eso decidí hacer el canal y bueno el chiste es que pues bueno ya ya hice un vídeo justamente es un año de de que pensaba sobre ya que llevamos un año de pandemia ahora llevamos dos así que voy a abordar pues todo lo que ha pasado en este último año y pues bueno primero que nada pues mi universidad terminé mis semestres pues de forma remota o sea en línea lo cual fue bastante nefasto yo terminó odiando mi no la carrera como tal ni mi universidad pero si los profesores y estoy yo personalmente soy muy decepcionado de cómo terminó todo esto en la verdad que o sea no no voy a decir que soy el era el mejor alumno ni nada de eso pero si me estaba motivando muchísimo la escuela este fácil fácil unos seis meses antes de que comenzara la pandemia yo estaba mega aplicado mega comprometido con la carrera amaba amaba mucho mi escuela pero pues esto de en línea y todo esto hizo que que terminar odiando un poco la carrera y por eso ahorita pues no ando trabajando de contador ando trabajando vendiendo suplementos así por por medio de una página de facebook y ya quedo de acuerdo con las personas y les entrego en en puntos públicos no así que ese es el primer cambio que que el cosa que la pandemia me hizo terminar odiando mi mi carrera universitaria si pienso titular mi todo eso pero la verdad que no no estoy motivado con la carrera de contadoría actualmente de hecho ni siquiera sé si vaya a trabajar de eso porque pues ahorita con los de los suplementos pues no me va nada mal y pues el negocio pega y crecemos exponencialmente pues yo creo que mejor me voy a dedicar a esto porque lo de contador no sé no estoy motivado bueno al menos a día de hoy no estoy motivado quizás en un futuro vuelva a resurgir esa chispa pero a día de hoy no no tengo nada de motivación para para ejercer un trabajo de contador así que bueno ese es el principal cambio cuál es el segundo cambio que he visto que pues ya el año pasado empezaron a abrir muchas cosas por ejemplo me acuerdo que la final bueno me creo que hace un año los partidos de champions las semifinales y así no tenía nada de gente pero la final comenzó a tener un poco de gente en el caso de la liga mexicana de fútbol pues ya se comenzó igualmente comenzaron a llegar los aficionados al estadio volvieron a abrir cosas como los gimnasios los cines restaurantes plazas comerciales etcétera no entonces pues ya yo siento que actualmente a día de hoy pues ya la pandemia yo creo que como también muchos ya están vacunados o sea por ejemplo en mi caso ya tengo tres vacunas tengo dos de astrazeneca y una de sputnik este yo creo que también por eso como que la gente ya o sea ya que la gente está vacunada como que ya ya no se siente tan feo no yo creo que antes salía y aunque tuviese el cubrebocas me daba cosa tocar un tubo del camión o andar en la calle sentía como si como si estuviera en en chernobyl no así como si fuera todo reactivo bueno al menos yo sentía esa sensación antes pero ya actualmente como que no siento que no pasa nada entonces si este siento que gracias a que todos están vacunados ese pánico se ha reducido pero pues bueno también yo veo que ya todo volvió a bueno no todo está la normalidad porque mientras tengamos los cubrebocas esto no esto no va a ser normal y bueno si es que por ejemplo yo ahorita que ya comencé a trabajar así con lo de la venta de suplementos pues yo por ejemplo ya he ido a distintos lados de la ciudad de méxico y pues ahora sí que ya veo todo abierto todo todo como que volviendo a trabajar de forma normal de hecho hasta ya hay cosas que no son muy necesarias que ya están abiertas tipo bares este las escuelas también ya regresaron a a clases presenciales están ahí como que en un mix que entre clases en línea y clases presenciales también en mi facultad donde yo estudiaba ya ya volvieron a clases presenciales entonces si es como que de poco a poco se va volviendo a recuperar todo eso así que bueno pues por esa parte me pongo feliz y pues si por ejemplo cuando en diciembre que salió la de spider man away home pues ya los cines estaban atascados había mucha gente ya no pasaba nada este solamente tienes que ir con tu cubrebocas obviamente también ahorita que que esté bueno correcta que me metí al gym pues ya lleva mucha gente muchos dechos hasta se quitan el cubrebocas adentro porque si no te ahogas haciendo ejercicio o sea no sé yo siento que que ya como que la gente con las vacunas ya se siente segura es lo que yo bueno al menos es ese es mi sentir no también yo me acuerdo que antes cuando veía mis bueno cuando visitaba a mis amigos así cuando todavía era 2020 yo me acuerdo que hasta a mí me da cosita quitarme el cubrebocas con ello pero ya actualmente pues no pasa nada no de si este es es muy raro y pues bueno ya llevamos dos años ahora sí que no sé bueno yo si se me dicen personalmente cuando pienso que va a acabar todo esto yo diría así fácil fácil que yo creo que nos van a quedar otros dos años más de de pandemia mínimo porque hasta que existe una cura o de plano todos estén vacunados yo creo que volveremos a la normalidad en la que ya no se tenga que utilizar cubrebocas pero no sé hasta cuándo vaya a pasar eso porque es muy complicado entonces yo sí siento que van van a pasar mínimo unos dos añitos de aquí en lo que en lo que esté de aquí lo que todo se vuelve a restaurar y pues bueno ya así como como reflexión propia y así pues yo creo que esto sirvió mucho para también como para que la gente sea más buenos a todos no seamos con más conscientes de que hay que aprovechar el tiempo y pues nunca sabemos qué cosas pueden pasarlo por ejemplo yo mejor lo que que antes de la pandemia yo ya yo cuando yo salía muchísimo los fines de semana me iba a museos me iba a pasear me iba al al centro de la ciudad me iba me iba así a lo que dirían aquí a pistear y me creo que cada domingo iba a ver a mis amigos y así y después por la pandemia valió que eso eso y ahorita otra vez estoy volviendo a retomar eso o sea por ejemplo apenas este sábado fui a un mercado de donde venían un buen de juguetes de funcos porque bueno ya había quedado de comprar un spiderman entonces este pues por ejemplo fui y ella estaba todo salió muy de gente y todo y pues ya nadie decía nada de que hoy la pandemia la conglomeración de personas no o sea entonces sí yo siento que ya estamos o sea yo creo que de la cuarentena si poniendo el porcentaje yo creo que ya estamos con un 60 por ciento o sea todas quedan 40 por ciento pero o sea pero me refiero a tiempo no no de personas o algo así no y pues bueno yo actualmente ya no veo noticias de eso yo me acuerdo que antes cuando cuando la pandemia pues está apenas estaba comenzando había un nombre decir nombres pero había un personaje que que todas las todas las tardes decía que una con la pandemia o sea sus números cuántos habían fallecido cuántos infectados etcétera y él se hizo hasta mega famoso y eso que era cosa de pues era cosa de política no del gobierno o sea ni siquiera un programa o algo así es un mega famoso porque prácticamente todo el mundo lo veíamos porque no tenemos nada que hacer y ya de ahí este pues ya bueno yo dejé de ver tanto a él como todo lo que sea todo lo que tenga que ver con esa noche con con esta pandemia yo yo no veo noticias ni eso porque es por información mala te pone triste te deprime saber cuántas personas han han fallecido y todo eso así que mejor ya no toco esos temas y este y pues ya mejor me enfoco en en mi vida no o sea con todo respeto este y ahora sí que en todo este lapso pues yo creo que ya nos ha dado a todos los que estamos aquí en mi casa bueno o sea toda mi familia o sea mi hermano unas veces estuvo tumbado y pues bueno tirado en la cama y creo que él le dio a mi tía a mi papá a mí sobre todos nosotros cuatro que somos los que con los que más salimos mi papá está exista mi hermano prácticamente trabaja igual que yo o sea yo yo soy bueno él es mi jefe entonces este en cosa lo que yo hago él lo hace como mil veces más entonces él también sale un buen este mi mi tía también sale a vender por metros a repartir cosas entonces salimos mucho y yo creo que a los cuatro nos dio a mí si no me equivoco creo que me dio dos veces una fue en enero es así me acuerdo muy bien y la otra creo que fue como por creo que fue como por noviembre octubre del año pasado que igual así estuve tumbado y yo siento que fue eso no así que bueno pues pues bueno eso es mi mi pequeña experiencia mi opinión de estos dos años ahora sí que ahorita solamente lo único que he hecho es trabajar 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 así que mi vida no ha sido muy muy llena de emociones a mis amigos y los he ido a ver pero pues no son cosas que les pueda así contar así como que muy entretenidas así que bueno pues solamente quería hacer una un pequeño comentario sobre los los dos años que llevamos de pandemia y pues bueno amigos sin más dilación pues ya no les no les quito su tiempo xd así que bueno chavos se me cuidan y no olviden comentar ustedes también como han vivido esto de la pandemia si ya regresaron a clases presidenciales y están trabajando qué onda no así que bueno amigos se me cuidan mucho adiós cracks chavos y